En su visita a Nuevo Chimbote, el ministro del Interior Daniel Urresti Elera destacó el apoyo brindado a la Unidad de Servicios Especiales de la Policía Nacional del Perú por parte de la Comuna Sureña y anunció la intervención policial en el asentamiento humano Belén para combatir el tráfico ilícito de drogas. Le tengo noticias por el barrio Belén, hay unos que se van a alegrar y otros que van a llorar, pero bueno, así es la vida. Vamos a intervenir en este barrio a partir de hoy día. Se acabó la venta de drogas en esta zona. Urresti inició su recorrido por el Distrito Sureño e invitación del alcalde Valentín Fernández Bazán luego de visitar la Comisaría de Buenos Aires, donde recibió el reconocimiento de la población por su trabajo contra la delincuencia y el crimen organizado. Vamos a limpiar Belén, que se quede solamente la gente buena, todos los fumones y vendedores de drogas a la cárcel. El titular del interior recorrió con las autoridades todo el sector de Belén, considerado como una de las zonas más críticas en el tráfico ilícito de drogas, anunciando una mayor presencia policial para recuperar lugares emblemáticos de la droga y delincuencia. Vamos a acelerar esos avances, como por ejemplo, Belén tiene que dejar de ser una zona emblemática de la delincuencia y la venta de drogas, porque ahí no entra ni la policía. Esto lo vamos a dejar de tal manera que aquí ingrese todo el mundo, solo, con jodias y que no le pase nada. Eso es lo que vamos a hacer acá. Además, cuestionó el ataque que sufrió el grupo Terna por parte de vecinos del asentamiento humano Villahermosa, cuando realizaban un operativo. Tenemos una mala experiencia acá. Se capturó a un vendedor de drogas y han atacado a los Ternas. Grave error, grave error. Señor, han venido muy pocos seguramente. Vamos a tener que enviar mucho más. A partir de hoy día se acaba la venta de drogas en esta zona. Lo vamos a intervenir. El grupo Terna está haciendo un excelente trabajo, está haciendo un excelente trabajo, pero acá me he sorprendido que haya ocurrido algo que nos pasó también en Alto Perú, en Chorríos, en Lima, donde se entró a capturar dos delincuentes vendedores de drogas y salió todo el barrio a defenderlos. Por su parte, el alcalde Valentín Fernández Bazán saludó la presencia del ministro de Estado y su disposición de seguir apoyando con más efectivos a Nuevo Chimbote y a la provincia.